hola amigos saluditos aquí me topé con este lugar histórico esta iglesia fue bueno por parte de la iglesia fue una iglesia en los años 1900 son las ruinas de una iglesia de 1902 fue destruido en 1982 no entiendo cómo fue destruido estaría interesante este dice se alonso dice no sé muy bien cómo se pronuncia esa palabra porque está el nombre es la primera vez que lo veo son las ruinas de una iglesia católica ustedes pueden ver fue destruido dice hasta aquí está la capilla más actual es la iglesia católica voy a sería bueno googlear un poco para saber cómo fue destruido si eres católico pues seguramente esta imagen es importante para ti pero si no igual sería bueno respetarnos no estas son las ruinas de una iglesia antigua 1902 a 1902 fue convertido en como un lugar histórico muy interesante esta es la imagen de la madre de nuestro señor jesús la madre del señor nuestra madre también como vuelvo a decir si eres católico seguramente estás de acuerdo conmigo pero si no lo eres tal vez respetes la madre del señor jesús o tal vez no porque hay mucha gente que sí lo hace pero respetamos estamos aquí pues en greens brinsbush algo así unas cuantas mías antes de llegar a greens a pittsburgh kansas casi en la línea con con el estado de misuri nuestro carrito al 100 no se raja no falta que se me descargue deje la luz prendida aquí está un poquito de la historia también de este lugar kansas historical marker the legend of greensbush greenbushes de acuerdo a la leyenda de acuerdo de la leyenda de 1969 el padre philip collecton que el sacerdote fue sorprendido por un un como un oh ok o sea que la iglesia fue destruido por un un rayo también de granizo hill and thunderstorm dice más fue destruido por un un tornado y granizo en aquel tiempo que la leyenda de la leyenda de la leyenda de la leyenda de los fue desde hace mucho tiempo 200 años fue en el año 1869 donde esta iglesia fue voy a voy a voy a hacer una toma aquí para poder este leerlo más más este detenidamente ahí está ya quedó es una historia muy interesante que fue sorprendido por ese ese tornado y que es muy bonita muy triste se puede decir así es como quedaron las campanas en aquel tiempo aquí hay una fotografía también justo donde aquí más o menos aquí está no más que en aquel tiempo había un árbol por aquí muy muy interesante muy interesante que la iglesia fue destruido pues por un tornado un una sí un un tornado y prendió un juego y seguramente se quemó todo bueno lo que se podía cambiar ya lo que se quedó es puro como piedras y es un lugar muy como se dice histórico y por algo está insertada abajo protección se puede decir es un lugar visitado esta es la iglesia en aquel tiempo así están las cosas amigos saluditos pues me despido estamos aquí en Green Bush Kansas como unas cuantas mías antes de llegar a la línea divisoria con Missouri es para donde vamos ahorita buenos saluditos me despido cuídense mucho y hasta pronto